Yo soy el desesperado, el que nunca te he olvidado El que nunca aunque quisiera va a dejarte de querer Yo soy el desesperado, el que nunca te he olvidado El que nunca aunque quisiera va a dejarte de querer Yo soy el desesperado, casi casi un desgraciado Que se arrastra por el mundo porque quiere una mujer Yo no sé si tú me quieres o tal vez me haigas querido Pero lo que sí te digo es que soy un hombre fiel Tú serás siempre mi dueña, moriré por tu cariño Y a salud de tu recuerdo no he dejado de beber Con ojos, nariz y garganta compadre Yo soy el desesperado, el que nunca te he olvidado El que nunca aunque quisiera va a dejarte de querer Yo soy el desesperado, casi casi un desgraciado Que se arrastra por el mundo porque quiere una mujer Yo no sé si tú me quieres o tal vez me haigas querido Pero lo que sí te digo es que soy un hombre fiel Tú serás siempre mi dueña, moriré por tu cariño Y a salud de tu recuerdo no he dejado de beber Tú serás siempre mi dueña, moriré por tu cariño Y a salud de tu recuerdo no he dejado de beber